Hola, soy Sara de Fit Happy Sisters y hoy voy a preparar un plato ideal para estas navidades. Es un brazo de gitano relleno de mermelada de tomate casera y queso que os va a encantar. Vamos a necesitar 20 gramos o 2 cucharadas de almendra molida, 4 cucharadas de harina de avena, hemos separado la clara de la yema y hemos batido las 4 claras aquí y 60 ml de leche, también una pizquita de sal marina, un poquito de endulzante y la yema que habíamos separado del huevo. Y estos son todos los utensilios que hemos utilizado, que son del corte inglés. Ahora añadimos las claras a punto de nieve. Ahora que ya tenemos las claras vamos a coger una bandeja de horno y la vamos a proteger con una lámina para horno. Estas láminas son reutilizables, son lavables y se pueden ajustar a la medida que queramos recortando los bordes. Esta lámina la podemos encontrar en el corte inglés. Ya lo tenemos y lo vamos a llevar al horno que ya hemos precalentado a 180 grados durante 10 minutos aproximadamente. Ya tenemos en el horno la masa que se está preparando y se quedará luego firme y ahora vamos a preparar la mermelada. Vamos a poner agua hirviendo, vamos a cortar en los tomates un cortecito y los vamos a hervir durante 2 minutos. En el agua que ya tenemos hirviendo los vamos a meter y a escaldar durante 2 minutos. Por otro lado vamos a hidratar unas láminas de gelatina en agua fría. También vamos a necesitar un poquito de limón. Ahora mirad que fácil es quitarle la piel. Vamos a añadir el endulzante, también vamos a añadir un poquito de sal. Ahora también vamos a añadir el limón. Bueno y ahora ya dejamos espesar, vamos a taparlo y controlando siempre para que no se pegue, removiendo bastante a menudo. Ya hemos sacado la lámina del horno. He sacado el horno y he cortado, he recortado los bordes para que quede un rectángulo más perfecto. Ahora vamos a poner una capa de queso crema. Vale, ahora vamos a reservar en la nevera para que solidifique un poquito el tomate y quede más durito para después poder enrollar perfectamente. Vale, y una vez que ya tenemos la capa de tomate más durita, que ya se ha solidificado, ahora vamos a enrollarlo. Y lo vamos a llevar a la nevera también durante dos horas, el tiempo que necesite para que quede con la forma y luego ya lo cortaremos. Pues ya lo tenemos bien fresquito, bien frío y firme, así que vamos a quitarle el papel film y vamos a decorarlo para cortarlo. Esperamos que os haya gustado, que lo hagáis. Nos vemos en la próxima receta.